Mijail Gorbachev dice Bush estaba en lo correcto Liberar a Kuwait sin destruir a Irak Lea lo que este hombre universal escribe acerca de esto En su segunda colaboración para El Universal Este lunes 2 de marzo en exclusiva para México Mijail Gorbachev, un hombre universal en El Universal, el gran diario de México